Un latido comenzó, cuando Dios, confiando en su creación, una estrella nos mandó, para ver adentro del corazón. Así pude comprender, quien merece el poder, de cuidados, del dolor, de las manos que solo sabrán de amor, de combatar la verdad, de manera que todo se se lo va. No me voy a equivocar, no es juego y ficción, no soy yo el héroe de esta función. Hoy me dice el corazón, el mensaje se cumplió. Yo no comprendo de la humanidad, si son o no culpables, ¿quién dirá? Más esta emoción, me da la sensación, que prende aquí, se encuentra aquí, la sensación, la sensación, no es juego, mi ficción, no soy yo el héroe de esta función. Yo no soy yo el héroe de esta función. Ya no lo hicieron. No soy yo el héroe de este corazón, ¿Quién dirá más esta emoción? ¿Quién da la sensación? ¿Quién frente a mí, se encuentra aquí, marcha la solución? No es sueño, no es sueño. No soy yo, en el momento está concierto. No es sueño, no es sueño. No es sueño, no es sueño. ¿Quién frente a mí, se encuentra aquí, marcha la solución? No es sueño, no es sueño, no es sueño. 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 Gracias.